...y la vibración, verano del amor, verano del amor... ...bueno pues aquí estamos, que seguimos disfrutando de nuestro programa... ...es el momento de María, yo me estoy tomando una granizada fresquita... ...porque bueno, siempre cuando nos veíamos en el quepechat tradicional... ...el quepechat de tarde, pues yo me tomaba una infusión que me hacía Sergio Mejía... ...pero ahora hay que cambiarlo por una granizada, María, ¿qué tal? Muy buenas tardes... Bueno, pues encantado de que estés con nosotros, que sé que vienes del hotel... ...que estás de vacaciones expresamente al programa... ...aquí vengo con la pulserita y mi niño lo he dejado en el agua... Anda que no estamos bien, ¿no? Anda que no estamos bien... Bueno, hay que tomarse un respiro, ¿no? Sí, hay que tomarse un respiro, que es necesario... ...pero que sigo trabajando también desde el hotel, no te vayas a creer... ...que esto no acaba... No paramos, no paramos... Bueno, esta sección, como siempre, que nos gusta hablar de la danza... ...y hablar de un movimiento en concreto que el otro día dejábamos ver... ...María, cuéntanos... Sí, el otro día estuvimos hablando de la danza contemporánea... ...de los pioneros, antecedentes... ...estuvimos hablando de la parte de Europa, la parte alemana... ...la parte de Estados Unidos... ...recordamos que estuvimos hablando también, pues, Laban... ...¿no?, toda la parte del expresionismo... ...y hoy íbamos a presentar a la figura de Pina Baud... ...la continuación y creadora de la danza teatro... ...Pina Baud, ¿no? Pina Baud... ¿En qué consiste la danza teatro? Bueno, la danza teatro es un movimiento, ¿no?, es una forma de trabajar... ...diferente, por ejemplo, a la concepción académica clásica... ...no, como hemos hablado otras veces... ...busca la parte, está influenciada por el expresionismo... ...por ejemplo, Curyol, que hablamos el otro día también... ...fue maestro de Pina, entonces, claro, la influencia de su maestro... ...siempre van a estar ahí... ...entonces tiene partes presionistas, búsquedas... ...la parte, estuvimos hablando de la parte de la introspección personal... ...donde, tras los acontecimientos de las guerras mundiales... ...pues las personas se van a plantear muchos aspectos... ...que es la infancia, la vejez, la vida... ...incluso trabajar con los propios defectos, ¿eh?, el aceptar como somos... ...Pina decía una cosa, ¿no?, lo más importante... ...no es el movimiento, sino lo que mueve a las personas... ...así que con ese planteamiento ya, se puede intuir mucho, ¿no?, ...se trabaja de otra forma, no por imitación... ...a través de preguntas, Pina, a sus propios alumnos... ...pues le hacía reflexionar, cuestionarse diferentes aspectos de la vida... ...pero sobre todo tiene que ver con la vida... ...la vida, el sentir, el transmitir... ...desde una parte personal íntima, de conocimiento personal... ...cuando decimos que no se trabaja por imitación, ¿qué quieres decir? ...claro, por ejemplo, la danza académica son métodos tradicionales... ...donde un profesor marca un ejercicio... ...ante un espejo, ¿no?, ante un espejo, por ejemplo... ...los alumnos reproducen, el profesor le corrige... ...pero hay una autoridad, todavía hay una jerarquía... ...dentro de los estilos, donde el docente ahí tiene un mando, digamos, ¿no?... ...sin embargo, en los estilos democráticos... ...el docente pasa a ser un guía... ...entonces, se le da posibilidad al alumno... ...de esa búsqueda de personal, de encontrar esa parte... ...de sorda luz, ¿no?, y los demás... ...encuentran, pero no tiene por qué dar la respuesta el docente... ...en este caso, es un guía, un guía... ...es muy bonito, la verdad... ...pero, por ejemplo, la danza a día de hoy se alternan, ¿eh?... ...diferentes métodos también, la danza académica alterna... ...ese estilo se sigue haciendo actualmente... ...sí, sí... ...el tradicional es el tradicional, por ejemplo, para coger técnicas de paso... ...y se puede usar en cualquier estilo, salsa, merengue, bachata, danza, ¿no?... ...es imitar y hacer... ...y el democrático puede ser creativo, de búsqueda, improvisar... ...descubrimiento guiado, resolución de problemas... ...es importante lo que hablabas de, ¿qué mueve a la persona, no?... ...seguro que con tus alumnos y alumnas lo ves en muchas ocasiones, ¿no?... ...¿qué es lo que les mueve, qué es lo que les lleva a hacer lo que quieren hacer, no?... ...la verdad que es maravilloso, porque puedes descubrir... ...yo es que soy muy mística, ¿no?... ...la parte del alma, esa parte interna... ...porque vivimos en una sociedad, pues... ...que por desgracia pasa todo muy rápido, a veces es muy superficial... ...entonces las clases de danza, trabajando de esta manera... ...son muy profundas, son muy profundas... ...entonces, pues, puedes llorar ante una silla, ¿no?... ...te pones y liberas esas tensiones, emociones que todos tenemos a veces... ...y, bueno, pues salimos más contentos... ...si entramos en la clase con la mochila llena de problemas y de piedras... ...luego somos libres y podemos soltar, coger las piedras... ...o salir con la mochila otra vez para llenarla, ¿no?... ...de otro aspecto... ...ahí es cuando hablamos de danza teatro, ¿no?... ...exactamente, la danza teatro ayuda a esta parte interna... ...a valorar también las cosas, el presente, el pasado, el futuro... ...ya no es crear un escenario, teatro con un argumento, una introducción de desenlaces... ...¿no?... ...pueden confluir diferentes elementos, pueden poner piedras... ...podemos bailar aquí, ¿no?... ...podríamos crear aquí una danza... ...es diferente... ...qué bonito... ...oye María, y todo esto, como tantas cosas, las trabajáis en Izasdams... ...sí, exactamente... ...ahora en agosto, de 1 a 3, trabajamos la parte de Pina... ...vamos a trabajar la parte de danza teatro... ...con los alumnos también de danza clásica, por supuesto... ...y de arte dramático, que también tenemos ahí un grupito... ...y para las personas que nos estén viendo y se quieran sumar, ¿no?... ...por supuesto, encantadísima... ...¿cómo pueden hacerlo María, lo recordamos?... ...pues llamando al 616-875323... ...o en calle Cataluña número 43, 29009 Málaga... ...por Instagram, Facebook, redes sociales... ...o sea, que opciones muchísimas... ...muchísimas opciones... ...muchísimas, que María, aunque se vaya una semana... ...con la pulserita, 4 o 5 días, ya está pendiente... ...para que no se pierda nadie... ...esa formación en Izasdams... ...bueno María, tengo a las concursantes deseando saber tu pregunta... ...porque siempre se juegan 10 puntos más... ...así que yo te la voy a pasar como siempre aquí la tienes... ...nos toca hablar de danza... ...y si quieres te dejo, me voy con ella, ¿de acuerdo?... ...estupendo... ...y te dejo preguntando, María, pues ahí la dejamos... ...sobre danza... ...¿en qué país surge la primera escuela de danza en el 1661? Gracias María, yo ya he llegado aquí... ...gracias por la pregunta... ...bueno chicas, la pregunta es la siguiente... ...quien la sepa... ...bueno, perdón, quien la sepa no... ...como va ganando Santi, primero Santi tiene opción... ...si no por rebote, Mamen puede ganar los 10 puntos... ...la pregunta, recordamos, es... ...¿en qué país surge la primera escuela de danza en 1661? ...en qué país, en Italia, en Francia o en Austria... ...en qué país surge la primera escuela de danza en el 61? ...Santi, ¿Italia, Francia o Austria? ...Italia, Francia o Austria... ...Italia, Francia o Austria... ...en Austria... ...¿por qué te suena a ti Austria? ...no sé... ...es tú muy austriaca... ...austriaca, muy austriaca, en Austria... ...austriaca, de las tráqueas de toda la vida... ...austriaca, de toda la vida... ...mismamente... ...austriaca, ¿seguro? ...no, no lo estoy, pero... ...me decanto por Austria... ...Santi se decanta por Austria... ...y provoca el rebote... ...porque no es Austria, Mamen... ...te queda Italia o Francia... ...así que tú te la juegas... ...pues... ...la escuela de danza, la primera, ¿dónde fue? ...Venga, Italia... ...tú has dicho, han ganado la Eurocopa, han ganado Eurovisión... ...pues también esto, ¿no? ...¿seguro? ...Italia, sí... ...¿te suena a ti que la primera escuela de danza estuviese en Italia? ...no sé... ...yo digo que sí... ...Mamén dice que Italia, os cuento... ...el ballet surgió en la Italia del Renacimiento... ...pero fue en Francia durante el reinado de Luis XIV... ...apodado Rey Sol... ...que surge la necesidad de profesionalizarlo... ...y en el 61... ...se creó la Académie Royale de la Danza... ...que es... ...de la danza, ¿cómo se diga esto? ...que es la escuela de danza... ...ya habéis aprendido algo... ...ya habéis aprendido algo... ...bueno, eran 10 puntos estas... ...no pasa nada... ...que no habéis sumado... ...pero habéis aprendido algo nuevo... ...que es lo importante... ...de acuerdo... ...bueno pues... ...siete la vibración... ...verano del amor... ...verano del amor...